¡Hola amigos y amigas de YouTube! El día de hoy, martes 5 de noviembre, te tenemos buenas noticias. Ha comenzado a caer el depósito de la letra C. Algunos de nuestros suscriptores nos han hecho el favor de avisarnos que sus cuentas ya están recibiendo el depósito correspondiente a los meses noviembre-diciembre. Así que si tu apellido comienza con la letra C, verifica tu cuenta. Recuerda que lo puedes hacer desde la aplicación Bienestar. También puedes retirar el dinero en algunos cajeros automáticos o dirigirte al Banco del Bienestar. Recuerda estar atento de nuestra información, ya que aquí te mantendremos informado. Espero que este video te haya gustado. Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!